Estoy aquí. Vamos, chaparrita. Vamos, mi leona. Te necesito conmigo. Nos quedan tantas cosas por hacer. Imagínate una tarde lluviosa y tú y yo viendo películas juntos. Te quiero mostrar películas de mi país, que conozcas mi cultura, veas los paisajes, calculo que las películas de acción son nuestras preferidas. Quizás de suspenso, ¿no? Oye, ¿te gusta más de terror? Porque yo me muerdo de miedo. Pero por ti, te lo juro, chaparra. Te juro que vería películas de amor. Y tú, tú quizás me podrías enseñar a bailar ese ritmo que también te sale, ¿no? Creo que no es mi fuerte, pero te podría enseñar a bailar tango también. Apuesto que no sabes. Yo sé que te gusta mucho comer. Así que te puedo enseñar a cocinar, a hacer pizzas. Yo soy bien bueno cocinando pizzas. También me gustaría muchísimo enseñarte a beber esas burbujitas que tanto te gustan. Pero a beberlas como se debe. Despacio. Lento. Disfrutándolas. Así como quiero disfrutar todo contigo. Despacito. Me está enloqueciendo, que no despiertes. Chaparra, me estoy volviendo loco. Por favor, regresa. Regresa. Regresa.